Son 10 las candidatas a Reina de San Francisco de Quito este 2023-2024. Y gracias a la Pizza Planet vamos a conocer el proyecto de cada una. ¡Fundación Reina de Quito! Hola con todas y todas, mi nombre es Camila Becerra Mármol, tengo 24 años de edad y soy candidata a Reina de San Francisco de Quito. El día de hoy les quiero contar un poco de mi proyecto, se llama Primeras Sonrisas. Y lo que busca es dar una vida óptima y con bienestar a los niños y niñas de nuestra ciudad. Enfocarnos en los más chiquitos para así prosperar todos juntos. La idea es que mediante la nutrición y una buena alimentación ellos puedan tener grandes oportunidades de vida y no se vean restringidos por una desnutrición. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Verde Soto, tengo 19 años, estoy estudiando Psicología en la Universidad de las Américas. Mi proyecto se llama Unidos por un futuro mejor y este tiene como propósito crear un entorno en el que los niños y niñas del Centro Terapéutico de la Fundación Reina de Quito y los niños y niñas que residen en sectores vulnerables puedan crecer, prosperar y aprender por medio del fortalecimiento de la educación y el bienestar. Es por eso que busco abordar las diferentes necesidades que hay en niños con síndrome de Down, autismo, dislexia, en especial aquellos niños con situaciones económicas desafiantes. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Shirley Vitacis, tengo 25 años, soy médico general y mi proyecto es Metanoía, Transforma tu Salud. Es un proyecto que busca disminuir la brecha de información sobre educación sexual en la ciudad por medio del uso adecuado de métodos anticonceptivos. Hola, ¿cómo están? Soy Sharina Bastidas, tengo 24 años, soy ingeniera en sistemas de la información, graduada en la Universidad Católica del Ecuador. Mi proyecto se llama Recicú y es generar una conciencia en los quiteños para que conozcan a su reciclador de barrio, porque estas personas no solamente limpian la ciudad, sino que también limpian nuestro futuro. Básicamente dependemos de 10 mil personas que se dedican a esta profesión y es importante dignificar su trabajo. Hola, yo soy Martina, tengo 23 años y mi proyecto se llama Todos Somos Niños. Este proyecto consiste en dar talleres a niños desde los 7 hasta los 10 años y poder transmitirles esta idea de que si estás bien contigo mismo, estás bien con los demás. Hola, mi nombre es Katherine Torres, candidata a Reina del San Francisco de Quito, tengo 25 años. Mi proyecto social se llama Quito Dorado y busca un envejecimiento saludable para los adultos mayores mediante tres aspectos importantes, la salud mental, la salud física y una participación activa en la sociedad. Hola, soy Andrea Valentina Barragán, tengo 24 años y soy licenciada en Comunicación. El arte y el activismo social siempre han sido parte de mi vida y es por eso que hoy les proyecto Generarte, un proyecto que busca la inclusión de los adultos mayores en espacios culturales. Hola, mi nombre es Milena Bravo, tengo 24 años y soy abogada. Mi proyecto se llama Revolución Menstrual y está enfocado para empoderar a las niñas y adolescentes mediante charlas educativas, tras un podcast mensual y atención de salud móvil, vamos a educar y cambiar la vida de miles de niñas y adolescentes en cuanto a su periodo menstrual. Hola, mi nombre es Nicole Chafla Cañadas, tengo 24 años y soy abogada. Mi proyecto se denomina Cuídame porque te cuidaré y es un proyecto que se trata de la terapia asistida con animales para niños con síndrome de Down y niños con autismo y es también darle una segunda oportunidad a estos animalitos que han sido abandonados. Es una muestra de amor, de fidelidad y de compromiso. Hola a todos, soy María Laura Aguilera, candidata oficial a Reina de San Francisco de Quito. Tengo 22 años y soy estudiante de turismo. Mi proyecto se llama Mujeres sin Miedo y busca dar esa visibilización a este gran problema social que es la violencia de género contra la mujer, dando charlas interactivas a los jóvenes de diferentes colegios y también dándoles la oportunidad a las mujeres que busquen ayuda en los puntos estratégicos. ¡Viva Quito!